La puesta en marcha ya de este listado de deudores de pensiones a nivel nacional. El 20 de mayo comenzó a regir ya en nuestro país justamente esta nómina de personas que no pagan su pensión de alimentos. Queremos hablar de esta materia con Cristiano Alarcón, juez de familia de Concepción, porque estamos prontos a cumplir además tres meses, plazo en el cual quizás podría verse otro tipo de medidas en torno a exigir este pago. ¿Cómo estás juez? Bienvenido una vez más. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Señoría se les dice a los jueces o no en las juiciones? El trato honorífico del Código Orgánico de Tribunales es su señoría. Su señoría, entonces bienvenida a matinar nuestra casa. ¿Cuál es el balance que se hace, que hace usted también como juez de esta legislación? Bueno, el balance podríamos decir es de dulce y a grasa, porque por un lado se han activado los mecanismos tendientes al cobro que crea las modificaciones a la ley de alimentos y de hecho eso ha generado mucho trabajo que ha aumentado la carga de los tribunales de familia. Pero por otro lado, el resultado no ha sido el, no sé si el esperado, sino que es la expectativa que se ha creado. Porque recuerden que la vez pasada que yo estuve acá, dije que la ley creaba nuevos mecanismos de cobro, pero en ningún caso podía, ni la ley, ni nosotros, jueces, ni tribunales, asegurar el pago. Por lo tanto, lo que tenemos es que hay una cifra bastante baja de pago. Lo que demuestra, por otro lado, que como sociedad no hay mucha conciencia en generar el pago de los alimentos respecto a niñas, niñas y adolescentes. Y como dije la vez pasada también, vuelvo a señalarlo, nuestro deudor o el común de las personas está mañana a pagar una deuda del retail, hay que pagar una deuda para financiar la alimentación y mantención de un niño. Eso quizás porque hasta el día de hoy no existía, como usted bien dice, mecanismos que fueran más efectivos también del cobro finalmente. Porque cuando se le debe a un retail, existe Ticom, por ejemplo. Claro. Existe estar en este listado que te va restringiendo de un montón de otras cosas. No puedes sacar, no sé, planes de teléfono, créditos, hipotecarios, tarjetas bancarias, etc. Al día de hoy, con la nueva legislación en torno al pago de pensión de alimentos, es lo que se espera, ¿no? Que cambie un poco esta situación y que efectivamente hay un castigo de por medio. Al 20 de julio de este año 2023, las cifras, como usted bien dice, son bastante desalentadoras en términos del pago efectivo. 128.000 y fracción causas ingresadas, de las cuales 120.000 siguen activas, es decir, no pagas. Hay un monto bastante bajo de personas que efectivamente se ha puesto el día una vez ingresados a este listado. Ya lo decíamos, el 20 de agosto se cumplen tres meses. ¿Qué va a suceder con este universo de 120.000 personas y fracción que no ha pagado su deuda de pensión de alimentos al 20 de agosto próximo de este año 2023? Serían tres meses de no pago, ya una vez ingresados a este listado. A ver, aclarar, el registro de deudores que sería como este símil, comillas, porque no es lo mismo, de un DICOM respecto de deudores de alimentos, está vigente desde noviembre del año 2022. ¿Ya? Ahora, lo que empezó a regir con posterioridad son las modificaciones tendientes a crear dos mecanismos específicos de pago, además de los clásicos. La orden de arresto, el embargo de bienes, la retención del empleador y todos los que ya existían. Ahora el registro creó, está en el registro, que eso iba a impedir poder renovar licencia, pedir licencia, conducir pasaporte y todo lo que hablamos. Pero esta última ley, que empezó a regir en mayo y que se cumple el último plazo ahora en agosto, crea dos mecanismos de cobro de los que ya existían. Uno, primero, en la investigación del patrimonio activo financiero del deudor. Es decir, el tribunal de oficio, si se debe una pensión de alimentos, inicia una investigación de oficio o a petición de parte, para determinar si en el sistema financiero existen cuentas bancarias, instrumentos de inversión o financiero. Si se detecta esto, el tribunal ordena a esos bancos que informen los montos que existen. Informados los montos, ordena retenerlos y hacer pagos. Eso ha dado bajos resultados. No quiero decir desalentador, pero el resultado hasta ahora ha sido bajo. ¿Por qué? Porque los deudores no tienen grandes sumas en las cuentas o, echa la ley, echa la trampa, ya han sacado, digamos, el dinero de aquí y lo han puesto en otro lugar. O sea, perdón, no es por el proceso que no se esté pagando, es porque los deudores precisamente o están haciendo algo para no figurar con dinero o no tienen el dinero suficiente. Claro, y por eso es que yo voy a que más que los mecanismos, porque lo que usted decía del DICOM, efectivamente, respecto de las deudas del retail, existe. El punto es que más que los mecanismos que ahora existen, el problema es que no hay conciencia del pago. Entonces, ¿cómo usted cambia la conciencia del pago? Entonces, para terminar la idea, primero buscamos este patrimonio financiero y si nada hay, ahora entra el último mecanismo para el pago. Porque agotado todos estos, la persona ahora puede decir, solo a petición de parte, la beneficiaria de los alimentos, solo ella pide que si existen más de tres pensiones impagas después del 20 de mayo y se agotó la investigación y no habían fondos en las cuentas bancarias, dice ahora, vaya a buscar dinero a la FP del deudor, a la cuenta de capitalización obligatoria, es decir, donde están los dineros para la jubilación. Y ahí es importante el punto, porque todavía no sabemos cómo va a funcionar aquello, porque aquí no podemos meter mano ahí. Ahí no es como el banco, que yo le digo al banco, ok, voy a sacar toda mi platita y la pongo, poniéndolo en el caso de, aquí es la plata que está y ahí hasta dónde se le puede sacar al deudor, porque hay montos que van variando mucho, algunos se quedaron sin fondo por los últimos retiros, pero hay otros que llevan varios años trabajando, a lo mejor tienen un buen pozo, ¿hasta cuándo se le puede quitar eso? Porque igual es un derecho para él después en su jubilación, ¿cómo se va a manejar eso? Claro, la ley da ciertos porcentajes, pero aclarar que esto es cobro extraordinario, es decir, el último, agotado todas las instancias anteriores, debe ser solicitado por el beneficiario, a petición de parte del tribunal no puede decretarlo de oficio, porque son los fondos previsionales, y deben existir tres pensiones impagas después del 20 de mayo, por lo tanto ahora se va a cumplir aproximadamente dentro de finales de este mes. Entonces, claro, acá podemos proyectar que pudiese haber una alza en los pagos, porque la mayoría de los deudores, no todos, pero la mayoría son dependientes, por lo tanto tienen cotizaciones provisionales, o algunos independientes que cotizan. Ahora, la ley que lo que señala allí, que al informar la FP de los montos, va a depender de a cuánta edad está el deudor de jubilarse, para efectos del pago. Si está a 15 o menos de 15 años de jubilarse, le puede retener hasta el 50%. O sea, no todos los fondos. Si está entre 15 y 30 años de jubilarse, hasta el 80% de los fondos. Y si está a más de 30 años de jubilarse, hasta el 90%, o sea, ahí lo deja con bastante poco. Esa posibilidad, entendiendo que, bueno, hoy día igual hay padres jóvenes, podría darse menos cantidad. Porque han trabajado menos, claro. Sí, porque son, como usted bien dice, personas más jóvenes. Ahora, existen los casos. Existen los casos y este es un mecanismo, como usted dice, después de haber agotado todo lo anterior. Yo creo que es importante hacer ese punto. O sea, acá estamos hablando de procesos y usted, como juez de familia, muy bien lo debe saber. Procesos muy largos. Muchas veces de insistir, e insistir, e insistir en que se haga efectivo este pago. Con mediaciones de por medio, con búsquedas tipo detectives, además, por parte de las madres en este caso, porque, digamoslo, prácticamente la mayoría son deudores de pensiones hombres, es decir, los padres. Hay casos efectivamente de mujeres, sí, vaya que los hay, pero son los menos en la práctica. Ahora, preguntarle también con respecto a esta deuda o estos montos de pensiones que no se pagan. Tienen que ser tres meses consecutivos. ¿Qué pasa si ahora con esta conversación que nosotros tenemos acá en el matinal, chuta, me voy a poner al día, entonces voy a pagar una. ¿Qué pasa si paga una, pero después de nuevo no paga dos más? Pueden ser tres meses continuos o discontinuos. Ahora, el punto es que clarificar lo que debe agotar, o sea, puede haber agotado todas las instancias anteriores, pero lo que se debe haber agotado previo a ir a los fondos previsionales es haber buscado en el sistema financiero. Es decir, podría la persona no pedir honor de arresto, no estar en el... Bueno, estar en el registro sí, porque existe deuda. Va a... Pide la investigación del patrimonio financiero o el tribunal lo realiza de oficio. Si no hay bienes o fueron insuficientes, es decir, no había dinero, queda automático... ¿Y cosas también? No, porque vamos a... ¿Solo dineros? No, porque vamos a buscar al patrimonio financiero. Ya, perfecto. Y en las cuentas tenemos dinero, no bienes, no bienes, digamos, materiales, muebles o inmuebles. Por lo tanto, a pesar de que el dinero también es un bien mueble, pero ahí hay dinero. Ya. Por lo tanto, si no había dinero o fue insuficiente el que había, queda en condiciones de pedir el pago con los fondos previsionales de la cuenta obligatoria, porque antes también investiga las cuentas de AFP voluntarias. Ah, eso también cuando se está investigando el patrimonio financiero. Financiero, sí. También está en la cuenta, la segunda cuenta. La cuenta de AFP voluntaria. Depósito de aplausos. Todo lo que sea mercantil. Claro. Sí, claro. Si tiene seguro, por ejemplo, con ahorro, ¿también se investiga en ese tipo de mecanismo? Sí, sí. Algún instrumento de inversión, sí. Perfecto. Los instrumentos de inversión, como usted dice, o instrumentos bancarios o financieros, ¿cierto? En general. Eso es lo que se va a estar investigando. Primero. Ahora, lo que quiero recalcar respecto a lo que decía con anterioridad es que la ley lleva operando desde noviembre de 2022 respecto al registro y ahora desde mayo respecto a estos últimos mecanismos de patrimonio activo financiero al deudor y de la pago en cuentas, con los fondos, perdón, en la cuenta obligatoria de AFP. Entonces, también es bastante pronto porque la ley, esperemos que haga un cambio... Cultural. Cultural, claro. Porque, en definitiva, si no se produce ese cambio, por mucho que tengamos 30.000 mecanismos, no va a haber pago de igual forma. Sí, lo decíamos ya, por lo menos al mes de julio, ¿cierto? Eran más de 100.000 millones de pesos adudados a nivel nacional, de los cuales 6.239 y fracción se deben acá en el Biodío. Solo en esta región. 6.200 millones de pesos. Es decir, la deuda es tremenda. Y lo que vemos que al último, si no hay otro mecanismo, va a terminar sacándose de las cuentas previsionales de estos deudores y, en definitiva, después igual el Estado va a tener que subvencionar, ¿cierto?, a quien no tenga fondos para el tema previsional. O sea, en definitiva, la vuelta larga, ¿sí?, va a terminar, todos vamos a terminar haciéndonos cargo de alguna forma del pago de las pensiones, lo que me parece bien, digamos, si es respecto a niños niñas adolescentes. Claro, porque estamos atacando el problema ahora, porque podríamos, no vamos a poner el caso, pero negociar a 20 años. Sí, claro. Y los niños van a terminar recibiendo ya cuando son adultos. Preguntarle a su señoría con respecto a que todo este proceso se activa cuando se presenta una demanda por alimentos. Quienes no tengan este proceso legal y estén recibiendo, así como buena pareja que se pusieron de acuerdo y él entrega unos montos mensuales, qué sé yo, y de repente no le paga. Si no hay un proceso judicial de por medio, ¿no se puede entrar a todo este proceso, valga la redundancia? Qué buen punto, porque, claro, partimos de la base, ¿cierto?, que aquí hay alimentos fijados legalmente. Los alimentos voluntarios, bueno, son voluntarios y están a la palabra de las partes. Entonces, aquí tiene que existir, tiene que haberse tramitado una pensión de alimentos, tiene que existir una sentencia ejecutoriada respecto del pago de alimentos o a lo menos decretado de alimentos provisorios para producir este cobro. Y por eso, acá la entrevistadora, no me acuerdo su nombre, Camila, Camila nos decía, ¿cierto?, que había una vuelta larga de la madre o padre que va a pedir los alimentos, porque tiene que ir a mediación, tiene que demandar alimentos, tiene que esperar, hacer todo el proceso, lograr una sentencia y después lograr el cobro. ¿Ya? Pero en esto también decir que no nos acompañan mucho los deudores y las instituciones. Los bancos se han demorado un poquito en informar, ¿sí? Los deudores, perdón, los demandados también obstaculizan ser notificados. Entonces, claro, hay ciertas tardanzas que no optan a que sean necesariamente directas de nosotros como tramitadores. El sistema mismo. También hay poca conciencia, digámoslo, de las órdenes de arresto. Se cumple más bien una orden de arresto respecto de un delito penal, pero la del deudor de alimentos muchas veces observamos que se demora un poco más y esto tiene que ver con la poca conciencia de entender los alimentos como un derecho humano fundamental. Entonces, bueno, esto es alimento nomás, lo vemos después. Es un delito menor o menor en comparación a otros que deban cumplir el arresto domiciliario y tiene que, perdón, el arresto nocturno. Y como usted bien dice, juez, tiene que ver con un tema de idiosincrasia también en nuestro país, cultural, estructural también, porque por muchos años no se les dio tampoco esta importancia o esta visibilidad al tema a partir de lo que pasó con los retiros de los fondos de pensiones, estos retiros voluntarios que se hicieron, cierto, del 10%, es que se pone el tema sobre la mesa porque ahí salta a la luz la cantidad de deuda que existía. Ahora ya es innegable, tenemos los datos, tenemos las cifras, no podemos echar pie atrás. Ahora, me gustaría preguntarle también, y esto pensando en la otra parte, como usted bien decía, esto tiene que ser cuando existe un monto por concepto de pensión de alimentos ya establecido también desde tribunales, ¿no? Por ese monto que se adeuda se puede llegar al registro de pensiones. ¿Por qué se lo pregunto? Porque quizás van a haber muchos papás o mamás deudoras que van a llegar con muchas boletas de compras, por ejemplo. Oye, mira, pero si yo le compré zapatillas, le compré los útiles escolares, le compré, le cambié el clóset completo, pagué tantas cosas, ¿cierto? Pero todo quizás por fuera del monto que se estableció. ¿Sirve eso, por ejemplo, como prueba de, ah, esta persona efectivamente está pagando o está poniéndose al día a lo mejor no con el monto, pero sí con estas otras compras, ¿cierto? por fuera para también transparentar eso, juez. Qué buena la pregunta porque eso me permite abordar un tema que no es necesariamente del cobro, pero que es importante. La ley de alimentos, hace aproximadamente 10 años atrás, daba la posibilidad de fijar pensiones de alimentos a través de especies. Yo fui juez en comunas más rurales y por ejemplo, ¿qué hacíamos? le otorgará 20 mil pesos o 50 mil más 10 metros de leña en el año, sacos de carbón, útiles, colares, etcétera. Litros de leche. Y existen todavía pensiones que están fijadas de esa forma. Pero la nueva ley lo que hace es hoy día decir, mire, hoy día la pensión solo es en un monto expresado en UTM. ¿Y por qué? Eso tiene una importancia o un devenir lógico. Todos los que somos padres sabemos que no consumimos lo mismo todos los meses. Costó la vida. Por ejemplo, una mamá un mes priorizará comprar, no sé, arroz, fideos, en el otro tendrá que comprar útiles, en el otro habrán gastos de salud, por lo tanto, va destinando este dinero mes a mes de distintas formas. Por lo tanto, también aquí debe haber un cambio estructural de los operadores en el sistema de justicia. Es decir, que hoy día la ley dice solo monto UTM y dice solo imputa a la pensión un derecho de uso, usufructo o habitación. Ah, es decir, lo que la ley quiere es que ya no estemos, entregó el chaleco, entregó los lápiz de colores, porque eso entraba el cobro. En cambio, cuando es dinero, sabemos que tiene que pagar solo en dinero y es más pronto. Y por eso es que la ley habla de liquidación automática, porque hoy día el liquidador no tiene que estar viendo entregó el chaleco, entregó lo útil, entregó la leña, no. Saca la cuenta en dinero, pum. Y perdón, el medio de pago, porque también ese es otro tema, no es que yo le pasé plata en efectivo. Hoy día el medio de pago, y eso estaba claro con anterioridad, pero hoy día la ley lo dice claramente, al fijarse la pensión, el tribunal debe abrir una cuenta exclusiva para el pago. Es decir, jurídicamente hablando, el pago solo debe despedarse de esa forma. Transferencia a esa cuenta. el que paga por fuera, paga mal. Y hay un aforismo legal que dice que el que paga mal, paga dos veces, porque le van a cobrar de nuevo. Claro, sí, importante eso para los que son de nuevo. Por lo tanto, eso es muy importante. Y segundo, la ley que modificó, la 21.389 que modificó la ley de alimentos, crea un delito que es cuando una persona quisiese hacer control económico de una mujer beneficiaria de alimentos a través de la pensión. Por lo tanto, lo que la ley hoy día quiere es que no se haga lo que clásicamente se hacía. Yo deudor digo, a ver, juez, yo no le entrego el dinero, yo le pago el dividendo, yo le voy a entregar la especie porque quiero controlar de alguna forma. yo quiero saber, ya, 10.000 van para esto, 20.000 van para esto. Entonces, hoy día la ley dice, mire, no, usted no puede hacer a través de la pensión un cobro, ¿sí? Perdón, un control, un control económico. Por lo tanto, hoy día, eso también está en el espíritu de la ley para que ya no tengamos pensiones que están fijadas en especie. Porque eso es violencia. Porque eso es violencia. Claro, violencia económica. Juez, ¿qué pasa hoy día con la actualización de los cobros? ¿Por qué se lo pregunto? Porque en su momento le estaban pidiendo a las adeudadas que actualizaran esto y pasasen a UTM. ¿Hoy día es automático? ¿Qué pasa con las deudas que están en pesos, por ejemplo? ¿Se hace la conversión automática? ¿Hay que pedirlo? ¿Hay que iniciar un trámite? La conversión. La ley lo denomina la conversión. Tensiones que estaban fijadas con otros mecanismos de reajustabilidad, por ejemplo, IPC u otros. Generalmente el IPC, claro, la ley dice hoy día convierta la pensión que ya estaba fijada en UTM para efectos de la liquidación y el cobro. Es solo a solicitud de parte. ¿Solo a solicitud? La ley establece que es solo a solicitud de parte en los artículos transitorios de la ley 21.389. Es decir, la parte debe comparecer y solicitar la conversión. ¿Y si no se hace? Sigue haciéndose la liquidación a la antigua, diríamos, ¿sí? Como, de acuerdo al IPC. Pero sigue el proceso, igual pueden seguir todo el proceso que estamos conversando. Igual puede seguir el proceso, pero se va a enchabar un poco más porque la liquidación no va a ser automatizada. Porque hoy día todas las que están en unidad tributaria mensual, la liquidación es automatizada. Entonces quedan fuera de este proceso automatizado y tiene que hacerse a mano, digamos, por fuera. Lo que le da cierta lentitud respecto del otro proceso. Pero también es bueno recordar aquello. Es decir, tienen que apersonarse las acreedoras, es decir, las beneficiarias de las pensiones a solicitar la conversión. Entonces eso también es importante. Y también recalcar que para todos estos efectos, ya de pedir el patrimonio, investigación del patrimonio activo al deudor, el cobro a través de los fondos previsionales, la conversión, etcétera, hoy día la ley de tramitación electrónica dice que se tramita solo a través de oficinas judiciales virtuales. Es decir, no es necesario que las personas se trasladen al tribunal. Lo pueden hacer desde la comodidad de su casa con acceso a internet a través de oficina judicial virtual que está un botón electrónico de oficina judicial virtual en www.pejud.cl Ingresan, ingresan con su clave única a su causa específica y allí existen botones electrónicos de trámite fácil para pedir órdenes de arresto, liquidación, conversión, investigación del patrimonio activo al deudor y ahora el cobro a través de los fondos previsionales. Lo único que solicitamos es que respecto a este último se realice ojalá después del 20 de agosto porque antes si lo solicitan le vamos a decir que todavía no se cumplen con los requisitos. Hay que esperar. Pues preguntarle también por otro tipo de situaciones pensando en un matrimonio por ejemplo que está viviendo un proceso de divorcio y en el que hay este pago de por medio de compensación a una de las partes de este matrimonio. No recuerdo bien cómo se llama la figura pero... Compensación económica. Compensación económica, claro, porque quizás una de las partes dejó de trabajar por criar a los hijos, por cuidar la familia, etc. Ese es un monto que se establece aparte de este concepto de pensión de alimentos. ¿Qué pasa si un deudor dice oye, pero yo me estoy poniendo al día con lo que le debo por el concepto de divorcio? ¿Cómo además voy a tener que pagar esta pensión? ¿Se considera eso dentro por ejemplo de una eventual no sé, excusa para ponerse al día con el registro? A ver, ¿cómo lo digo desde un punto de vista simple para que lo entiendan los televidentes? El proverbio popular dice en pedir no hay engaño. Siempre usted puede hacer la petición, de hecho hay derecho a petición hasta el ejecutivo, uno le puede hacer una petición al presidente y bueno, el presidente verá si la coge o no. Entonces usted, el deudor puede hacer peticiones en la causa, ojalá fundadas. Claro, si él acredita que hay alguna situación que amerite de alguna forma llegar a algún acuerdo de pago o si estuviese bajo arresto analizar algunas cuestiones, la ley da esa posibilidad. Pero en realidad no basta con decir mire, porque yo pago la compensación económica no puedo pagar los alimentos o porque pago los alimentos no puedo pagar la compensación porque si no sería súper fácil yo iría al tribunal y le diría mire, ¿sabes qué? No trabajo. O hago lo uno o lo otro. Claro, no trabajo entonces me voy. Lo que ocurre muchos deudores llegan y dicen bueno, mire, ¿qué quiere que haga? Yo no trabajo. Bueno, yo no lo puedo enviar a trabajar porque la ley me dice que le fije alimentos si es respecto de un menor. Usted verá cómo los paga pero yo no le puedo decir a su hijo de 3, de 4, de 5, de 10 años vaya a trabajar y tampoco le puedo decir, mire, ¿sabe qué? Espere de comer o de respirar o de vivir porque su padre o madre no tiene. Yo no le puedo dar esa respuesta. Por lo tanto, aclarar allí que son cuestiones distintas. La compensación económica no tiene naturaleza alimenticia y es por otro título porque los alimentos son para la manutención respecto de un niño o niña adolescente y también del cónyuge, también de los ascendientes que también quedan incluidos aquí y van al registro si no pagan. No sé, un padre en la ancianidad que demanda a los hijos porque no tiene para subsistir y allí están los alimentos para los ascendientes o respecto del cónyuge estoy casado y el otro está en una situación de necesidad y también demanda. Entonces, una cosa es la compensación económica y que el título de allí por haberse dedicado a las labores propias del hogar común o no haber desarrollado alguna actividad remunerada lucrativa por haberse dedicado a estas labores comunes. Se postergó en función de la familia. Entonces, cuando llega el divorcio dice, bueno, usted se desarrolló, ahora usted compénseme. Y eso no tiene naturaleza alimenticia. Eso. En cambio, los alimentos sí tienen naturaleza alimenticia y tienen que ver con la mantención de una persona. Su señoría, y junto con agradecerle por supuesto la pregunta final, tampoco pasa por visitas, son procesos distintos. Alimentación, régimen de visita. Guía, no me acuerdo el nombre técnico que se cambió, el de visita. Sí, aclarar eso. Todo tiene un sentido y hoy que también está muy en boga esto y que me parece muy bien que las palabras crean realidad. Antes decíamos visita. Uno visita porque quiere, ¿cierto? Uno está obligado a un acto gracioso, depende gracioso en el sentido que depende de uno, de su propia gracia, no que sea divertido. ¿sí? Entonces, ¿por qué hoy día cambia la ley el término? Y ya no hablamos de visita, porque en realidad lo que el niño necesita no es un acto gracioso del padre, necesita mantener con él una relación directa, es decir, con esa persona, no con otro, y regular. Es decir, ojalá, si puede ser todos los días, todos los días. ¿Sí? Porque eso crea esta relación que ayuda al desarrollo de las personas. La co-crianza. Vemos que mucho, sí, la co-parentalidad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque antes, el clásico ejemplo, ¿cierto? El papá iba a buscar al niño, lo dejaba con la abuela y se iba a jugar a la pelota. Y en realidad, no, pues si el vínculo es, porque sabemos, y eso lo sabe la psicología desde hace mucho tiempo, que cuando no están estas figuras, algo ocurre después con el desarrollo. ¿Sí? Sobre todo emocional de los niños. Entonces, la estabilidad emocional de todos nosotros se jugó o se cimentó cuando éramos niños. Entonces, por eso es importante que allí esté el padre o la madre, porque igual son familias, aunque estén separados, igual siguen siendo familias. Entonces, tiene que estar vinculado. Claro, no es aquí yo pago por ver. No, una cosa es los alimentos y otra es la relación directa y regular. Claro que si usted no paga, la mujer, la señora que está cuidando a los hijos no lo va a estar esperando con una sonrisa si no le ha pagado la pensión. Pero no se lo puede negar. No se lo puede negar, pero igual tiene incidencia en la práctica, en cómo se desarrolla esta habilidad parental de ambos. Pero sin lugar a duda, no hay una causal decepción legal que diga no pagó los alimentos, yo le pido ver al niño y niña adolescente. Son cuestiones totalmente diversas. Perfecto, pues la queremos agradecer por nuevamente conversar con nosotros, dejarnos súper clarito lo que está ocurriendo con este Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos en Chile y particularmente en el Bio Bio. Nos veremos pronto para preguntarle cómo vamos después de que se cumplan estos primeros tres meses ya. Bueno, muchas gracias a ustedes por dar la posibilidad al Poder Judicial de difundir esto, es importante para nuestro usuario y usuaria y también para el Tribunal de Familia de Concepción poder estar y abrir estos pasos.